La semana pasada nos sorprendimos con la detención del ex gobernador de Entre Ríos, de Sergio Urribarri, fue una decisión de la Cámara de Casación Penal de esa provincia, por una causa que ya había sido juzgada y tenía una condena en el 2022, y porque se le había otorgado ocho años de prisión e inhabilitación por perpetuidad para ejercer cargos públicos, y sin duda, bueno, esto y en el marco de otras causas por corrupción que se le siguen a funcionarios, a exfuncionarios públicos, y sobre todo el caso de Cristina Kirchner, en la misma situación que el propio Sergio Urribarri, bueno, tomaron un estado público particular. Y me interesa charlar justamente de esto con Daniel Enz, que es periodista, que, bueno, está siendo desde hace tiempo quien, como mascarón de prueba, lleva todos estos temas contra la corrupción en Entre Ríos, desde la revista Análisis, y bueno, y está del otro lado de la línea, así que le damos las buenas tardes a Campo Minado. ¿Cómo te va, Daniel? Adri Balaguer. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A esta hora, hace una semana, a esta hora estaba siendo detenido Urribarri. Exactamente. ¿Detenido? ¿Está preso? ¿Aislado? ¿Está con su familiar? ¿No? ¿No está solo? Está preso en la unidad penal 1 de Paraná, en un sector que era un depósito que tuvieron que acondicionar, claro, en una habitación de 4x4, donde Urribarri está junto con su cuñado Juan Pablo Aguilera y su ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. Pedro Báez. Están como, digamos, eso queda, de alguna manera, como a 30 metros del sector carcelario. Tiene una guardia de cuatro hombres específicamente para ellos, porque hay mucha severidad para con los oficiales penitenciarios, si se llega a filtrar alguna foto, digamos, alguna imagen, porque no se conoció ninguna foto de Urribarri. O sea, se conoció, se vio el del auto en que era trasladado, pero con virus polarizado. Bueno, viste que cuidan las formas de ciertos reos cuando son políticos, ¿no? Eso pasa. Ahora, Daniel, yo planteaba recién en cuánto se parecen, ¿no?, las causas de Cristina Kirchner y de Urribarri, digo, más allá de que son ambos kirchneristas, bueno, en lo que es el procedimiento judicial también. Claro, esta es una cuestión también jurisdiccional, qué sé yo, depende de cada juez y de cada código, bueno, ¿no? Aquí está preso por los delitos de corrupción cometidos en el territorio enterriano, con el código procesal de enterriano, que ha sido modificado en los últimos años. ¿Qué sé yo? Depende, depende por eso, depende de cómo actúa cada magistrado o cada juez, ¿no? Aquí hay una decisión de la Cámara de Casación Penal, que son todas mujeres, a partir del planteo específico de los cuatro fiscales que vienen trabajando el tema, hace ya nueve años, digamos, o sea, no es una cosa reciente, sino que es una causa, como bien dijiste vos, llevo siete años, hace dos años que fueron condenados y estaba en una apelación casi permanente, apelación, recusación, objeción, advertencias de posibles enjuiciamientos a fiscales o otros funcionarios, digamos, es una maquinaria de, por lo menos seis abogados, digamos, cuatro de acá y dos que sumó burlando cuando comenzó a trabajar para Uribarria, hace seis meses más o menos, ¿no? Eso es increíble. Ahora, Daniel, ¿y esto cómo sigue, no? Está claro que él tiene la mejor defensa, está la apelación en danza, pero bueno, él ya está detenido, digo, vos tenés miedo que pueda desandarse este camino, esta sensación de... No sé si miedo es la palabra, digamos, pero sí, puede pasar, puede pasar, digamos, y ahora queda a una instancia ante la sala penal del Superior Tribunal de Justicia que se tuvo que integrar con otra gente, solamente queda uno de los, de la sala penal, el doctor Giorgio, porque la doctora Claudia Mishaguac, el que es vocal, fue abogada de Uribarri, en causas de corrupción, el... y el doctor Carubia, que está en el... en lo que se ve en la corte anterior, está desde 1988, designado por Jorge Busti, que fue el jefe político de Uribarri, ¿no? Pero... Claro, pero digo, y además atravesó todo el tiempo de la gestión, este... Sí, o sea, la sensación de que la justicia no es imparcial. Fueron reemplazados ellos dos, este... Y bueno, hay que ver a ver qué deciden, el tema es que... Esto lo sí me van a resolver allá por entre el 10 y el 15 de diciembre, digamos, tienen varios días hasta... hasta esa fecha, y pueden confirmar la resolución de las camaristas, pueden disponer que se vuelva al... al día lunes de la semana pasada, cuando estaban en sus respectivas casas, y sin otra restricción, porque la única restricción que tenían era que no podían salir de la ciudad, o sea, Uribarri no podía salir de Concordia, y Valles y Aguilera no podían salir de Paraná. O puede ir por el punto intermedio, que ha venido sonando en estos días, de decirle, bueno, quedan en prisión preventiva, pero domiciliaria. Hasta que la Corte confirme o ordene otra medida, para saber cuándo, digamos, ¿no? Porque el tiempo de la Corte... Pero bueno, hay que esperar, como decís vos, hasta el 15, 20 de diciembre. De diciembre, sí, 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 sí. Ahí se sabrá qué va a pasar. Mirá, tanto, bueno, Uribarri sigue totalmente incomunicado, incomunicado, me refiero que no tiene forma de comunicarse, va a un teléfono fijo de una sala media contigua, que tiene que pedir autorización, solamente lo pueden ver sus abogados y los familiares directos, nada más que los directos, o sea, esposa e hijos, y nada más. No tienen televisión, ni ningún tipo de comunicación, disponen de un patiecito de 6x4, donde los sacan únicamente en horario de tarde. Bueno, están en una situación compleja, porque son tres personas millonarias, porque los tres son millonarios, que están viviendo en una habitación de este tipo, con cama cucheta. Esa imagen es muy fuerte, sí. Esa imagen, ese contraste es muy especial. De jogging y de zapatillas sin cordones, como establece la normativa, digamos, no pueden tener cordones. ¿Vos creés que pueden caer más personas? ¿Podés creer que esto suceda, Daniel, en virtud justamente de sentirse...? En esta etapa no. En esta etapa no. Porque ellos eran los que tenían... Son varios los condenados en la causa, pero ellos eran los que tenían condena superior a los tres años, digamos, que siempre es condicional, digamos. Claro. El tema es que se le vienen otras dos causas muy complejas a Ori Barney que pueden sumar, por lo menos, de 10 a 12 años más de cárcel, digamos, ¿no? Ah, mirá. El tema es que Ori Barney tiene, hoy por hoy, tiene 66 años, o sea, que dentro de cuatro años va a estar en la domicilia, que ha sido así. Sí, o sí. Pero las causas que vienen son muy, muy complejas. Tírame los títulos como para tenerlas pendientes. Y una de enriquecimiento ilícito, una de enriquecimiento ilícito, donde la... O sea, las dos ya fueron elevadas al juicio, hay que determinar fechas el año que viene, pero la justicia le comprobó en esta investigación de nueve años, porque lleva nueve años la investigación de enriquecimiento ilícito, Ori Barney no pudo justificar más de ocho millones de dólares. Y en la otra causa es por el pago de coimas del empresario Diego Armando Cardona Herrero, el empresario paraguayo que es contratista del Estado, amigo y socio de Ori Barney y muchas cosas, a quien la justicia le comprobó movimientos cercanos a los 12 millones de dólares en un determinado... Estamos hablando de cifras increíbles. Claro, que esa era la plata que este señor le administraba a Ori Barney de fondos públicos, o sea, todo eso apareció en las computadoras de este tipo. Sí, 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 no estamos inventando nada, estaban todas las huellas ahí... Claro, y a lo que hay que agregarle, a lo que hay que agregarle, todo el sistema de coimas que se pagaron desde el Estado, que es eso, por decir, que aparecían los correos electrónicos de los exfuncionarios de Ori Barrio, de los hijos de Ori Barrio, del propio Ori Barrio, donde te decían, Diego, este es mi CBU, este es mi banco, depositarme acá, lo he acordado, Diego, no te olvides de mandarme el auto a cero kilómetros que me prometiste, lo quiero que sea de estas características, de estas marcas, con estas... Increíble, todo eso a la luz de la democracia, a la luz de la gente. Daniel, gracias por estar atento, te volvemos a molestar, porque obviamente para diciembre vamos a tener otro capítulo en toda esta historia. Muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, Daniel Enns, periodista, analista, al frente de la revista Análisis, entre Riano, la causa Urribarri.